José, contame cómo es la convocatoria para la colonia de vacaciones. Bueno, el sindicato maderero, la USIMRA, que te voy a decir las siglas son Unión de Sindicato de la Industria Maderera de la República Argentina, está organizando una colonia de vacaciones para los hijos del personal maderero. La verdad es que la convocatoria es para los hijos de los afiliados al sindicato. Nosotros hace dos años más o menos que estamos tratando de instalarnos en la ciudad con la obra social primeramente y queremos invitar a todos los hijos de los madereros que participen de esta colonia de vacaciones. Los requisitos en este caso son que los niños tengan entre 8 y 12 años. La colonia va a ser el día 10 de diciembre, a las 6 de la mañana sale el ómnibus de acá y regresa el día 18 de diciembre y es en Mar del Plata. Los niños e hijos de los madereros no tienen que pagar absolutamente nada, es con pensión completa, los chicos van con un grupo de profesores de educación física además hay médicos que los atienden, en fin, están todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los niños cubiertas. Ya hubo un contingente de aquí de la comarca el año pasado, creo yo que por lo menos todos los niños regresaron contentos y queremos hacer conocer a la gente nuevamente de esta posibilidad. Nosotros tenemos una oficina que es la oficina de la obra social de Maderero que de paso yo invito a todos los compañeros madereros que se acerquen, está en Padre Feliciano 666. En ese lugar normalmente estamos de las 5 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Alguien dirá, ¿por qué este horario? Bueno, la gente sale generalmente de los aserraderos, de las carpinterías, después de las 6 de la tarde. Entonces, como todavía no hay un personal estable en el lugar, ese es el horario en que atendemos. Bueno, en ese horario se puede averiguar por el tema de la colonia de vacaciones, que vuelvo a decir, comienza el 10 de diciembre y termina el 18. Previamente yo le diría a los interesados que se acerquen lo más rápido posible porque van a tener que hacer una ficha de control médico que se lleva con cada niño, digamos, por cualquier problema que pudiese haber. Dejo un número de teléfono, que es de acá del Bolsón, 154-305-747. Es la señora Alejandra, que es la señora que habitualmente atiende allí. Entonces, si alguien quiere comunicarse por este tema y arreglar con ellos porque por ahí no pueden en ese horario, bueno, lo llama a este número que vuelvo a decir, es 154-305-747, la señora Alejandra. Bueno, la idea es esta, convocar a todos los hijos de los madereros a participar de esta colonia. Vuelvo a decir, es absolutamente gratuita. Los chicos vuelven generalmente con regalos, gorras, mochilas, y la pasan muy bien. Y bueno, es una forma de comenzar a organizarnos también en la región porque este es el otro punto que yo voy a aprovechar la oportunidad para decir, tenemos este local y queremos convocar a todos los compañeros que son madereros que se acerquen y vemos cómo nos organizamos para de aquí en adelante poder mejorar la situación de los madereros en la región, que hay muchos. Yo creo que la industria maderera es la más importante como industria en la zona y que necesitamos organizarnos para pelear por los derechos de los madereros. Esa es la idea.